Este es un operativo de otros tantos para, por supuesto, atajar diferentes comportamientos delictivos de grupos criminales e incidencias delictivas que se pueden presentar en la ciudad. Esta es la razón por la cual están ahí. Estamos, por supuesto, atendiendo los resultados del mismo y no ser el único. Insisto, seguimos coordinándonos a trabajar, a mantener la paz y la tranquilidad en el municipio.